Fueron las cuatro procesadoras de café donde acumulan las pérdidas que ascienden a más de 37 millones de pesos. Cambios en los precios para la comercialización unidos a los bajos rendimientos que experimentaron durante la cosecha anterior están como la causa fundamental en la situación financiera que presenta hoy la Eladio Machín de Cumanayagua. Los precios se toparon a nivel nacional y los precios de venta están muy por debajo del precio de que se le compra el café a las empresas y a los productores. Por tanto, estamos solamente rescatando el 50% aproximadamente de los costos del proceso del café. Se busca a nivel nacional una solución para el tema de las cuatro procesadoras que están en la misma situación, no siendo así las otras empresas agroforestales que deben tener una situación mejor. Aún así, logran el cumplimiento de algunos indicadores, ingresos que emplean en el perfeccionamiento de la maquinaria y la adquisición de insumos para el desarrollo cafetalero previsto hasta el 2030. Presentamos la posibilidad de montar una torrefactora en otra empresa y poder hacer la torrefacción, el molinado y el empacado de café y poderlo comercializar en diferentes formatos. Ya eso está encaminado, bastante encaminado. Es posible que se apruebe un crédito para poder importar la maquinaria que lleva, las máquinas que lleva ese proyecto. El café nos permite, a partir de las exportaciones, ingresar el 80% en divisas. Y ese 80% también tenemos que darle participación a los productores y a las empresas que también tributan el sistema. Hemos podido comprar este año con esa liquidez, con esa divisa. Hemos podido comprar la joma de los camiones, de los autos, las baterías para el tema de la cosecha, los sacos para la cosecha, las bolsas de prolipopileno para la próxima campaña de vivero. De igual manera trabajan con los productores en la capacitación para mejorar el estado de las plantaciones, aspecto que incide directamente en los estimados del próximo año. Ubicarse en los niveles de lo que era esa empresa en el país es el objetivo por el que elaboran, siendo esta, en años anteriores, una de las más eficientes en Cuba. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur.